De aquí, ¿quiénes han utilizado emuladores? Sergio, ¿usted? De ahí. Antes sí. Para el celular, para juguillos de antes. Como el Game Boy, el NES. Ahorita tal vez para jugar los de Nintendo, la compu. Los de Switch, así. Sí. Ignacio Líaz, ¿usted del video que lo pidió ese tema en específico? Bueno, en realidad, yo solo... Bueno, sí he usado varios emuladores, más que todo de Game Boy, en la compu y en el celular. ¿De Game Boy Advance? Sí, de Game Boy Advance, que es el que yo conocí. Bueno, y yo también. Yo también, pues, vi el Game Boy Advance. O sea, hay emuladores muy buenos, muy interesantes. Está Citra para Nintendo 3DS. Es bastante bonito. Y bueno, pueden revisar RetroArts para... Que RetroArts, básicamente, tiene todos los emuladores. Que ha habido, sí, por haber. Y casi corre en lo que sea. Y corre casi en lo que sea, desde los celulares, que es vacilón. Ahora, por ejemplo, vean lo que ha avanzado, la tecnología. Antes uno tenía que comprarse una consolita que era cara para poder jugar, por ejemplo, un PSP o un Game Boy. O un Nintendo S para poder jugar y llevarse el juego y uno poder tener acceso. Ahora, esos celulares son más poderosos que esos dispositivos. Y pueden correr exactamente los mismos juegos a través de emulación. Entonces, chivísima por ese lado. Entonces, chivísima por ese lado.